B, mediante el teorema del sexto, hallar el sexto de dividir, atienda bien, atienda bien, ¿qué hacemos en lugar de las x paréntesis? Va a quedar 7, en lugar de x, abro paréntesis, abro paréntesis, y fíjense, cuidado con olvidar, está elevado al cuadrado, ustedes también elevan el paréntesis al cuadrado, menos 6, en lugar de la x, abre paréntesis, y copio más 8, más 8, igual, ahí me va a salir el resto, ¿qué anotamos dentro del paréntesis? Anoto este de abajo, fíjense, si es menos 3, voy a anotar positivo 3, anoto positivo 3 en los dos paréntesis, si es menos 3, positivo 3, positivo 3, seguimos trabajando, multiplico o elevo siempre al cuadrado primero, trabajo esa operación primero, 3 al cuadrado, 9, 9 por 7, 63, 63, miren nuevamente, primero siempre potencia, 3 al cuadrado, 9, 9 por 7, 63, menos por más, menos, 6 por 3, 18, más 8, bien, igual, a ver, signos igualitos sumaremos, 63 más 8, 71 positivo, el menos 18, copiamos nomás, igual, igual, signos diferentes es esta, signo del número mayor, anotamos, tenemos 71 menos 18, 53, este es el sexto, ustedes anotan y dicen, el sexto o residuo es 53, resuelto el ejercicio 1 del inciso B, listo, resuelto.